Exponer la Palabra de Dios Cuando el Pastor me dijo que los días es de venir nosotros en serio decimos que sí que creemos que la Palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la Palabra Nadie puede oír el mensaje si no escucha lo que está escrito en la Biblia Podemos cantar, podemos orar y en este mes en particular estamos en el mes de octubre estamos en el mes de octubre hay una celebración muy importante de noticia en el mes de octubre el día de la reforma 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias que era una costumbre que había adquirido la iglesia de Roma para juntar dinero muy parecido a lo que hacen algunas iglesias modernas también inventan cosas para que la gente hay lugares en donde te venden el aceite de Jerusalén el agua del río Jordán la sal pisada por Jesús los clavos de Jesús la astilla de madera de la cruz de Jesús sigue sintiendo eso hoy en día o sea, no cambió nada no cambió nada pero como nosotros creemos en el majestoso rey nos sujetamos a algunos principios que hicieron que aquel movimiento movimiento que se llamó la reforma llegar hasta nuestros días ustedes saben hay un problema en la iglesia de Evangelio yo me encuentro me encuentro hace más de 45 años que estoy en el púlpito y he conocido muchas 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 denominaciones iglesias que se llaman cristianas cosa que a mí me agrada mucho de este lugar no sé si será la costumbre o porque vinimos nosotros nuestros niños se quedan con papá y mamá en la reunión y escuchan la palabra por más que el pastor predica una hora el pastor predica una hora y biblia, biblia, biblia y los chicos se quedan ahí creemos creemos que los niños tienen que estar junto a mamá y papá prendiendo la palabra porque la fe viene por el oído y el fin por la palabra como les decía hay algunas cosas que me llaman la atención de la iglesia de hoy en día porque he discutido con muchos pastores cuando hablamos de la reforma pastores cristianos evangélicos que me dicen ah, nosotros no tenemos nada que ver con la reforma es tremendo no tenemos nada que ver con la reforma porque la reforma y tienen razón un movimiento que encaró un monje católico en el edad moderna en el inicio de la edad moderna ¿ustedes saben cuál es el hito que indica el inicio de la edad moderna? a ver la imprenta la reforma la revolución francesa la imprenta cuando cuando Gutenberg un alemán inventa la imprenta la imprenta que se llama imprenta de tipo móvil ¿por qué? porque antes cuando uno quería hacer un libro tenía que imprimir toda la página de un libro en una piedra de hitografía y esa piedra se pasaba tinta y se pasaba acá por hoja cuando a medida que se iba gastando cada copia que se hacía después iba siendo peor que la primera y si era de madera peor entonces aquí inventó Gutenberg Gutenberg inventó que cada letra se ponía por separado entonces se rompió una A cambiaba por otra A no tenía que tirar todo esto produjo el boom que inició la edad moderna y de hecho el primer libro que imprimió Gutenberg fue la Biblia entonces la Biblia de un día para el otro podríamos decir comenzó a circular ampliamente en la sociedad y la gente podía leer la Biblia claro había un problema la Biblia estaba escrita en latín y no todos conocían el latín pero el monje Lutero muy vivo por cierto ni se les ocurra pensar que el Espíritu Santo de Dios lo tomó y le hizo hacer esto no, no, no una casualidad absoluta tradujo la Biblia al alemán y eso eso llevó consigo la idea de que había que matarlo había que encontrarlo y matarlo porque estaba prohibido por la iglesia de Roma leer la Biblia y mucho menos mucho más prohibido leerla en un idioma que no fuera el latín porque el latín era la lengua sacra o sea como si el Señor Jesús hubiera hablado en latín o como si los apóstoles o Pedro Pablo hubieran escrito en latín el antiguo testamento fue escrito en hebreo y en arameo el nuevo testamento fue escrito absolutamente todo completo en la lengua griega que era la lengua que dominaba el la palestina de aquel entonces por poner un nombre a la palestina hablando de la palestina que lío que hay en palestina y algunos dirían este tenemos que estar cuidados ¿no? y el Señor dijo cuando ustedes escuchen de ruidos y problemas de guerra ¿qué dijo? preocupense mucho con Israel no se preocupen y nosotros nos preocupamos y hay factores que se rasgan las vestiduras ponen las banderas banderas del Estado de Israel Dios es libre como si como si Dios tuviera bandera ¿no? nosotros usamos banderas en nuestra iglesia de la cadera tenemos una bandera que es un paño blanco con un rincón azul y una cruz roja en el medio y todo el borde dorado se llama la bandera cristiana si ustedes la googlean van a encontrar que hay una bandera cristiana que alguna vez a un evangélico se descubrió hacer pero nosotros no adoramos la bandera la bandera es un símbolo de lo que creemos el blanco es la pureza de Dios el dorado del borde tiene todo un festón la bandera dorado que es la gloria de Dios el azul es la justicia y el rojo la sangre en una cruz similar a la cruz que tiene el vertical más largo del horizonte digo tenemos banderas pero no adoramos la bandera a eso me refiero hay algunos que tienen la bandera como que no podés tener si no tenés la bandera lo único que nosotros decimos que no puede faltar en la iglesia es la biblia la palabra de Dios y la primera cosa que dejó establecida la reforma fue volver a solo escritura solo escritura o solo la escritura en el castellano nos está diciendo a nosotros que de acuerdo a la biblia solamente tenemos que tener la biblia como fuente de toda doctrina de toda enseñanza y de toda práctica entonces una iglesia que se caracteriza por sobre escritura va a ser solamente aquello que la biblia dice que hay que hacer y no hará nada que la biblia no diga que hay que hacer uno de los graves problemas que tenemos hoy en día quiero ser rápido con esto porque el mensaje es otro pero estamos en la reforma y no quiero perder esta oportunidad una de las cosas graves que tenemos nosotros es que la iglesia en los mil novecientos y pico años que tiene porque recuerde que la iglesia comenzó en el año treinta y tres de la época de Cristo la iglesia que conocemos nosotros ¿no? porque la iglesia original ¿sabe cuándo empezó? ¿alguien sabe cuándo empezó? empezó en Génesis capítulo tres así está anunciada la iglesia cuando el Señor Jesús el Señor perdón el Padre le dice a Adán por cuanto tú pecaste ahora todo el pecado de la humanidad va a ser culpa tuya tu responsabilidad pero yo daré un salvador y le dice a la mujer de la mujer nacerá la simiente una semilla que va a ser la que va a salvar ahí está el comienzo de la iglesia o sea todo el Israel del antiguo testamento y todo lo que conocemos nosotros como iglesia en el nuevo testamento es una sola iglesia no son dos iglesias no son dos pueblos es un pueblo solo el mismo pueblo por eso no hay que hacer diferencia entre judíos y cristianos porque el único judío verdadero es aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos si no cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos discúlpeme pero usted no es ni cristiano ni judío porque el Señor Jesús dijo ahí pero es un verdadero judío Nicodemo era judío y Jesús a Nicodemo le dijo ¿sabes que tiene que hacer Nicodemo tenés que nacer de nuevo y Nicodemo era un judío cumplidor de la ley era un rabino pero le dijo tenés que nacer de nuevo porque solo por el nuevo nacimiento se es parte del pueblo de Dios Jeremías 31 33 de aquí que vienen días en su nuevo pacto haré con la casa de Israel yo pondré mi ley en su mente y en su corazón y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios esa es la iglesia de Cristo pero solo escritura y uno de los grandes problemas que tenemos porque tenemos varios grandes problemas estamos en el siglo XXI y la iglesia ha sido invadida por una enorme cantidad de problemas que vienen de todos estos siglos de vida de la iglesia en el año 330 comenzó la herejía romana que dijo solamente la iglesia verdadera es la iglesia que sostiene el imperio romano y todo aquel cristiano que no creciera que la iglesia verdadera era la iglesia de Roma gracias hermano todo aquel cristiano que no creciera que la iglesia verdadera era la iglesia de Roma iba como comida a los leones o aprender las calles para iluminar las calles a la noche porque los cristianos verdaderos siempre fueron perseguidos la gran tribulación no es algo futuro la gran tribulación está desde el día que el Señor Jesucristo subió al cielo y Él dijo en el mundo sufriréis aflicción más confiado yo hubiera vencido al mundo pero por eso digo hay muchas cosas que han ido apareciendo en el tiempo a lo largo de la historia y como nosotros somos solo escritura decimos que dice la Biblia al respecto no me vengas con historias con cuentos humanos el Señor Jesús a los maestros de la ley dijo ustedes cambiaron la ley de Dios por costumbres de hombres las doctrinas de los hombres nos acompañan desde siempre y saben quien es el inventor de la doctrina de los hombres no los hombres fue Satanás mí Satanás le dijo a Eva así que Dios dice que si comer esa fruta te vas a morir mira vos pero sabes una cosa no te vas a morir lo que va a pasar es que vos vas a ser igual que Dios y eso es lo que Dios no quiere y Eva perdón hermana pero el problema de las mujeres yo tengo una en mi casa Eva dijo a ver wow que rica que es y se miró y dijo sigo viva no morí ceguera espiritual y estatal no se dio cuenta que había morir pero fue Adán y el responsable es Adán no era y Adán que fue el único que había escuchado a Dios porque Eva no escuchó al Señor el mensaje no se lo dio Dios a Eva se lo dio a Adán y le dijo si comes del fruto del agua del conocimiento del bien y del mal ciertamente morirá y Eva vino me imagino a Eva caminando sensual toda desnudita ella no había ropa todavía no existía y le dice no sabes qué rico que es el Dios tuyo nos mintió yo comí mirá cómo estoy y Adán hizo caso a la mujer y comió y se tocó y dijo si oído pero de repente dijo estoy desnudo conocimiento del bien y del mal la mentira original la creó el padre de la mentira y hoy en día todas las falsas doctrinas que vienen entrando en la iglesia cada tanto se repiten y vienen y vienen sobre nosotros y como perdimos el principio de solo escritura la aceptamos porque la mayoría está de acuerdo y todos hacen así y todos hacen allá y qué problema pero si nosotros miren a tal punto nuestra iglesia es solo escritura que cada himno que está en el himnario bautista somos bautistas pero cada himno que está en el himnario bautista nosotros lo analizamos palabra por palabra porque hay un principio latino que dice traductore tradictore que quiere decir que el traductor es un traidor porque el traductor no solo traduce sino que traduce con su propio corazón entonces miren hay un himno que nosotros cantamos no está en el himnario bautista pero es un himno muy conocido el himno se llama me ha tocado no sé si alguno lo conoce pero el himno en inglés dice una cosa y la traducción que vino acá hace unos 40 años más o menos dice otra cosa totalmente distinta nada que ver de lo que escribió el autor entonces ¿qué hicimos nosotros? el himno es hermoso ¿qué hicimos nosotros? lo leímos en inglés hicimos la traducción lo metimos en la métrica musical para que se pueda cantar y en vez de decir salva sana y viene otra vez como dice la versión argentina nuestra decimos lo que dice la versión en inglés él me hizo nacer de nuevo que eso es lo que dice o sea ¿por qué le cantamos a Dios y le agradecemos a Dios? ¿por qué el autor le canta a Dios? porque nacimos de nuevo porque si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios la palabra de Dios dice que sin nuevo nacimiento no hay posibilidad de ir al reino de Dios la salvación de Dios es por gracia por medio de la fe y no de nosotros no sea cosa que nos emanezcamos pero cuando nosotros decimos y vuelvo a usar el nombre de Dios el majestoso rey estamos hablando de un Dios soberano el Dios soberano el Dios que promete y cumple el Dios que dice es así y así es el que es amor sí pero es justicia el que hoy hablaba hoy hablaba el pastor Héctor de acá se sentó ahí y hablaba de la de la palabra es este ahí se me fue la perseverancia gracias hermano la perseverancia si sos cristiano perseverarás no es que vas a que vas a ser cristiano porque perseveras esto está dando vuelta el que persevera hasta el fin este es el que es salvo si no persevera es porque no es salvo si una persona viene de la iglesia cuatro años cinco años seis años y un día se va y se va al mundo roba estafa fornica hermano no es un cristiano caído nunca nació de nuevo porque dice el Señor en su palabra perdóname que se me fue la cita en este medio en este momento pero dice la palabra de Dios que el Hijo de León no peca el Hijo de Dios no peca primera Juan 3.9 otra característica que tiene la iglesia y que el hermano Pedro no dijo cualquiera de nuestros varones cualquiera de nuestros varones mayores puede tomar el pulpit y predicar el pastor no tiene problema yo me puedo morir mañana hermano me puedo morir mañana y yo sé que la iglesia siga adelante porque está Javier está Pedro está Diego ahí lo tengo a bueno a los demás Franco y a Nicano todos estos hermanos que están ahí bien y que ya se acuerdan que es una oportunidad que me tocó dirigir la reunión pastoral o sea se hizo se hizo en otra iglesia pero estaba a cargo nuestro me tocó predicar y yo dije predica a los pastores pastores el señor no nos llama a seguir siendo pastores de ovejas tenemos que ser pastores de pastores los hermanos no tienen que ser ovejas toda la vida tienen que ser pastores si no si no ¿qué enseñamos? los pastores son los que conducen la iglesia presbítero anciano ¿sabes qué quiere decir presbítero anciano viejo nosotros los pastores ya estamos presbíteros pero también somos epíscopos que quiere decir sobrevedor el que observa por arriba de ahí viene que se le dice pastor también pastor obispo es lo mismo es el mismo cargo ¿y qué tenemos que hacer nosotros? tenemos que cuidar a la ovejita decirle ovejita linda que linda que sos vení el mes que viene que te tranquilo te saco toda la lana y la vendo yo y vos te largo ahí su arena ¿estás pelada? bueno hay lamentablemente hay hay falsos pastores que tranquilan ovejas nosotros nosotros decimos la oveja se tiene que convertir en pastor junto y aparte ¿no? este entonces cuando las ovejas cuando las ovejas son pastores ¿qué responsabilidad para el pastor? porque el pastor cuando habla ¿le cuento otra vez nosotros? estoy contando muchos secretos yo esta noche si el pastor llega a cometer un agaf un error y dice algo que no está en la escritura cualquiera de los hermanos levanta la mano y dice perdón pastor pero lo que dijiste ahí cuando dijiste esto y esto y esto no haces en medio de la congregación y alguien diría ¿cómo pastor vas a hacer eso? ¿cómo te vas a yo me tengo que poner en esa peligra? porque si ellos entienden ellos pueden haber entendido mal puede no pueden haber entendido mal entonces yo tengo oportunidad de explicar no no lo que dije es así así pero también puedo haberme equivocado y ellos me corrigen porque en amor la iglesia se corrige la iglesia se corrige para eso está la palabra de Dios solo la escritura y vamos a ir al tema que nos toca hoy nosotros tenemos la forma de predicar que se llama la predicación expositiva vamos predicando libro por libro capítulo por capítulo versículo por versículo durante todo el año y el tiempo de nuestra vida ahora le voy a pedir a los hermanos que reciten de memoria el salmo 119 hoy nos toca por este orden que tenemos y me pareció buenísimo traerlo y compartirlo con ustedes estamos en romanos 14 estamos ya en el capítulo 14 de romanos o sea ya hemos predicado todos los romanos hasta el capítulo 13 completo estamos en el capítulo 14 y el domingo pasado terminamos en el versículo 16 así que hoy vamos a comenzar este tiempo que nos queda y voy a tratar de cumplir con los 15 minutos que me queda del versículo 14 en adelante no le digo hasta donde porque si no termino hoy con el capítulo 14 el domingo que viene no porque se tía la madre el otro domingo voy a seguir con el capítulo esa es nuestra costumbre así que hermanos ustedes ahora van a ser partícipes de como nosotros predicamos la palabra del señor versículo 16 termina diciendo Pablo hasta ahí llegamos no sea pues vituperado vuestro bien Pablo viene hablando acá y esto si se lo voy a aclarar porque ustedes no estuvieron con el mundo pasado en el centro de los pero está hablando de cómo tratar con los hermanos débiles hermanos débiles vimos con el contexto leyendo como dice versículo por versículo que Pablo Pablo que jamás estuvo perdón que jamás fundó una iglesia Pablo no fundó una iglesia en Roma porque estamos hablando de Roma Pablo fundó muchas iglesias pero nunca fundó una iglesia en Roma cuando Pablo llega a Roma se acuerdan que Pablo llega preso a Roma porque Pablo dice a Pablo lo castigaron le dieron latigazo y Pablo era ciudadano romano después que lo castigaron después que pasó toda la vergüenza Pablo le dice al jefe romano le dice ¿sabes una cosa? vos acabas de pegar latigazos a un ciudadano romano se agarró la cabeza estaba prohibido pegarle a un ciudadano romano al judío le podían pegar a cualquier otro le podían dar una paliza pero al ciudadano romano no entonces bueno veamos cómo lo arreglamos como siempre las autoridades tratan de arreglar a ver cómo arreglamos Pablo dice no yo quiero hablar con el emperador porque era derecho del ciudadano afectado pedir una entrevista con el emperador y así lo llevaron a Pablo a Roma en medio del camino a Roma quisieron matarlo los judíos quisieron pararlo pero Dios quería que Pablo fuera a Roma pero cuando Pablo llegó a Roma se encontró con que en Roma había una iglesia cristiana ¿saben una cosa? no hay prueba histórica de que Pedro haya estado en Roma sin embargo hay hasta el evangélico que dice cuando Pedro estuvo en Roma la tumba de Pedro todo eso es mentira todo eso es un invento es más la estatua que está en Vaticano que tiene los dedos de los pies gastados de tantos besos que le dieron en todos estos siglos esa es la estatua del dios Cúpiter el mismo Zeus de los griegos y era tan bella la estatua que los romanos dijeron no la vamos a romper y los pastores que se asociaron con el imperio romano dijeron está bien llamémosla Pedro y ahí está la estatua de Pedro que no es Pedro pero no me quiero ir porque me da para contar muchas cosas pero la cuestión es que cuando Pablo llega a Roma había iglesia ¿saben de dónde viene la iglesia? se lo cuento rápidamente Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice que bajó vino el Espíritu Santo sobre la iglesia dice y había allí gente de un montón de nacionalidades y un montón de lenguas y todos ellos escucharon el mensaje del evangelio en la adecua de su lugar de nacimiento el romano que estaba ahí escuchó el latín el mensaje y cuando se volvió a Roma no tuvo más remedio que predicar el evangelio porque el que nace de nuevo no puede parar de predicar el evangelio cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y se nos hace cristianos nueva criatura nosotros no tenemos otra cosa más que hacer que contar la experiencia y leer la palabra sobre la escritura y buscar en la palabra miren hay un hambre yo noto el hambre que hay en las personas cuando se convierten en el Señor hambre por la palabra de Dios por eso cuando el Señor Jesús le preguntaron como hago y el Señor para distinguirlo el Señor dijo por sus frutos los conoceréis como conozco que una persona realmente ha sido salvada por Dios porque tiene hambre y sed en la palabra de Dios como el siervo brama por las corrientes de las aguas así brama mi alma por ti quiere más de Dios más de Dios y profundizar en el conocimiento de Dios otra cosa que dicen ay llenás la cabeza del conocimiento pero no tenés experiencia no, no no es así toda la experiencia tiene que estar acorde con la palabra de Dios si la palabra de Dios dice pasó esto está bien si la palabra de Dios no dice nada no digamos nada miren otra cosa que me da la iglesia perdón que me haya tratado de ser muy muy claro pero también me vienen las ideas y quiero compartirlas con ustedes invento de la iglesia moderna que no es una iglesia bíblica los pecados que no son pecados pecados nuevos tenemos tenemos pecado tenemos que averiguar si el pastor se depila bueno ustedes saben que el rabino hoy en día el rabino ortodoxo hoy en día para cortarse la barba y no tener una barba larga por acá se las cortan pero tienen todo un ritual para cortarse la barba hay elementos hay elementos especiales para cortar la barba al rabino ¿está bien eso? bueno es así entonces nosotros tendríamos que tener todos especiales ¿no? el pastor no le usa barba yo recuerdo cuando teníamos en la radio hace muchos muchos años había una señora que nos llamabas y nos hablaba a través de un caño ponía un caño en el teléfono y hablaba con el caño entonces salió salió los sílamos decía pastor vos sos un pastor de verdad Dios dice que vos sos un pastor de verdad wow ¿por qué? y porque tenés barba si se depila si se deja la barba si toma vino si no toma vino la biblia dice que los pastores no tienen que tomar vino no, no dice eso la biblia dice que los pastores no se tienen que emborrachar de hecho no sé cómo hacen ustedes pero nosotros la cena del señor la besamos con vino tomamos vino la cena del señor no nosotros tomamos vino ¿saben por qué tomamos vino? porque la biblia sobre la escritura Pablo dice se acercan a la mesa del señor porque tienen hambre y terminan yéndose de la mesa borrachos si se van borrachos es porque era vino si era gaseosa o si no era alcohólico no pasaba nada yo me puedo tomar cinco litros de jugo de uva que no me voy a emborrachar pero la gente iba a la iglesia y se la iba a emborrachar ¿por qué? porque usaban vino la palabra de griega es oinos que no es jugo de uva pero bueno digo buscamos hasta hasta vieron que la biblia dice cuelan el mosquito y se tragan el camello ¿no? este no hay alguna gente que se dedique a inventar pecados pero bueno otro día seguimos otro día si alguna vez más me invitan eso dependerá de los pastores a lo mejor me invitan nunca más porque vieron me ha pasado el reino de Dios versículo 17 no es comida ni bebida el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación el pastor Héctor hoy habló de la edificación no destruidas la obra de Dios por causa de la comida porque acaba de decir unos versículos antes le digo enseguida dónde porque lo dijo hace un ratito nomás el que lo hace para la gloria de Dios y el que no lo hace para la gloria de Dios no lo hace entonces tenemos gente en nuestra congregación que cuando llegó hace algunos años atrás venían con el estigma de que le gustaba muchísimo comer morcilla pero no comía morcilla porque el pastor de ellos le había enseñado que estaba una poco morcilla y Pablo dice de todo lo que hay en la carnicería de esto comen ¿cuál es el problema? ninguno ahora si a mí me llama el pai banda y me dice Mario vení a casa que vamos a comer unos pollitos asados que fueron parte del sacrificio de hoy yo le voy a decir no gracias no porque me haga mal a mí comer el pollo sacrificado a Osalá sino por la conciencia de él vos tenés que saber que yo no participo de tu culto pero si está de acuerdo con la palabra de Dios y mire que le pasó a Pedro ¿no? Pedro no entendía que los gentiles estaban incluidos en la iglesia entonces el señor Jesús le hace bajar un lienzo lleno de animales impuros para el judío animales que el judío no podía comer y le dijo mata y come no señor esto es todo inmundo y que le dijo el señor no llames inmundo lo que le decía ya no hay más rituales legales o leyes ritualistas se terminaron ¿saben cuándo se terminaron? el día que Jesucristo fue crucificado en la cruz con él allí fue crucificada toda la ley cultural de Israel recuerde que pasó algo tremendo esa noche el velo el velo del templo se rasgó en dos pero de arriba hacia abajo no fueron los rabinos o los sacerdotes que lo rompieron de abajo hacia arriba se rasgó de arriba hacia abajo ¿cómo puede ser eso? porque le hizo la mano de Dios que estaba diciendo Dios a los sacerdotes se terminó el servicio del templo se terminó el servicio del templo ya no hay más templo ¿por qué? porque dice Pablo ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia ya no hay más división entre Dios y nosotros el camino es Cristo Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces cuando hablamos del reino de Dios y el reino de Dios no es algo futuro el reino de Dios es algo presente cuando decimos maldesto rey estamos diciendo que hay un rey y el Señor es el rey Él es el rey de reyes el nombre del Señor no va a ser ya es es mi rey y como Él es mi rey y yo soy su súbdito le obedezco así de fácil pero yo no soy súbdito de Él porque yo quise yo soy súbdito de Él porque Él me hizo su súbdito si fuera por mí yo estaría en cualquier parte pero Él es su Hijo y su súbdito el que a mí viene no le echo fuera dice el Señor pero Pablo en Romanos dice no hay justo ni a un uno no hay ni siquiera uno no hay quien busque a Dios pero como no es que yo tengo que buscar a Dios si tengo que buscar a Dios pero no hay ninguno que lo busque ¿sabe por qué? porque no solo no queremos buscar a Dios sino que no podemos buscar a Dios estamos imposibilitados ¿sabe por qué? porque Adán se comió el fruto prohibido cuando Adán come el fruto prohibido el acceso directo que tenía Adán con Dios se rompió y el Señor puso el ángel con la espada en la puerta del paraíso y dijo nadie va a poder entrar acá si no es a través de la sangre del cordero hoy que linda me gusta muchísimo la canción que cantamos hoy de ya me voy a acordar quién es pero de los noventa esa canción este la tenemos en la espinatura todavía no la cantamos nunca es difícil es difícil el cordero de Dios es representado con el animalito que tuvo que matar Dios para vestir a Adán y a Eva es la primera aparición del cordero de Dios cuando Adán se ve que está desnudo se tapa con hojas de árboles ¿se acuerdan? dice la Biblia y Dios viene y le da ropa ropa ensangrentada Dios tuvo que hacer el primer sacrificio imagen de lo que iba a hacer Jesús en la cruz de Calvary el cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque somos solo escritura y no hay ningún versículo de la Biblia que está suelto porque sí no hay ningún versículo de la Biblia que está ahí porque y no se sabe porque está siempre debemos buscar por qué este versículo dice tal cosa y la relación está en la Biblia completa el contexto de la Biblia no es solo el Nuevo Testamento o solo el Antiguo Testamento no, el contexto de la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis Apocalipsis el libro menos predicado el menos enseñado que los pastores le tienen miedo a Apocalipsis nosotros lo hemos ya es la es la segunda vez que pasamos por Apocalipsis completo Apocalipsis es un mensaje de iglesia los capítulos dos y tres de Apocalipsis son a la iglesia de hoy que es igual que la iglesia de hace casi dos mil años atrás hoy hay iglesias de la Odisea en el mundo iglesia donde el Señor Jesús dice iglesia yo estoy afuera llamando afuera y dice el que abre la puerta o sea que alguno de los que está ahí adentro dice mis ovejas soy el Dios y me siguen algunos de los que están adentro de la Odisea van a escuchar al Señor y saben que van a hacer para abrir la puerta y van a salir y vamos a dejar al resto que sigan ahí cantando cantando saltando alabando al Señor pero a que Señor si el Señor está afuera porque la iglesia es el cuerpo de Cristo la iglesia es por eso cuando dice cuando dice acá porque el que en esto sirve a Cristo agrada perdón en esto el que sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación la iglesia es el medio que Dios usa hoy para que su mensaje sea transmitido a la iglesia no venimos a recibir que gracias a Dios Dios nos da igual que no vengamos a recibir Dios nos da cuando venimos a la iglesia pero no venimos a recibir a la iglesia venimos a dar venimos a darle nuestra adoración a Dios nuestra alabanza a Dios versículo 21 bueno es no comer carne ni beber vino parece que ya había en aquel entonces algunos que decían lo ideal es no comer nada de carne o no tomar nada de vino pero no es eso lo que está diciendo Pablo es bueno no hacerlo si lo que haces quiere ofende pone tropiezo a tu hermano porque está hablando del hermano débil un hermano nacido de nuevo que ha recibido la bendición de Dios para ser un hijo de Dios pero que todavía no ha entendido todo algunos algunos puede haber llegado a conocer a Cristo y no conocer la doctrina y hay que enseñarlo para eso estamos los pastores el pastor era algo muy importante en el Israel antiguo en el mundo antiguo porque si el pastor no prestaba atención al pasto que comía la ovejita la ovejita podía comer un pasto que la envenenaba si hay una hay una enfermedad de los de las ovejas que se produce que en realidad es una reacción por ciertos hierbas que comen que se empieza a inflar se infla se infla se infla se infla y si no está el pastor cerca como para pincharle la panza con un punzón y que todo ese gas que tiene adentro se vaya la oveja revienta pero el pastor tiene que primero tener cuidado donde llevar a la oveja como merece por eso el salmo 23 es tan lindo cuando dice el delicado pastor el pastor sabe a donde te llevan nuestro pastor es el señor jesucristo y nosotros somos pastores de pastores en que nuestras ovejas crezcan y si eres oveja ponte más cerca del pastor para crecer y que puedas ser el hijo de Dios que Dios la espera gracias y paz de Cristo amén gracias